Bien, hacía jueguito. Está viva la jugada. La bola se escapa. Vamos a ver qué decisión toma en línea. Va a venir ahora un saque de puerta a favor del equipo de Udelas. Juega ahora. El equipo de Udelas. Adelante el fútbol. Juega en corto. Qué bien que hace ahora el equipo de Udelas. Sale jugando en corto. El balón ya pasa a la mitad de la cancha. Se equivocaba en la salida. Recupera ahora la línea defensiva del equipo de Colón. La equivocación. Recupera Udelas. Trata de jugar en corto. Ahí está prestando el esférico. Juega ahora el cambio para el equipo de Udelas. Juega en corto. Abre la cancha. Levanta la mirada. Va a enviar un centro. No llega a tiempo. Así está. Con el esférico la bola se va a escapar por la línea final. Viene ahora un saque de puerta a favor del equipo de Colón. Udelas no se canse viendo este partido. Toma la mejor bebida energética con los amigos de Power Horse. La única energía imparable que necesitas. Power Horse. Ahí está el fútbol ahora. Para el equipo de Colón. Roba el esférico. Filtra el balón. Vamos a ver qué pasa. La línea defensiva no se complica. Envía la bola afuera para que venga un saque de banda a favor del equipo de Colón. Para los amantes del bubble tea ya llegó a Centennial Small. Tiger Sugar. Combustible para el alma. Síguenos en nuestra cuenta de Instagram arroba tiger sugar.panamá. Juega ahora en corto el equipo de Colón. Trataba de filtrar el balón. La recuperación nuevamente. A tres cuartos de cancha. Ahora para el equipo de Colón que levanta la mirada. Fútbol al medio. Atrás para reagruparse. Ahí está la salida del equipo colónense. Ante la marca del equipo de Udelas. Levanta la mirada. Trataba con la mano de explicarle un pase que iba a dar el filtrado. Llega el pase a la doble marca del equipo de Udelas. El balón suelto. No pudo quedarse con el esférico el portero del equipo de Udelas. Pero ahí estaba la línea defensiva para no complicarse. En defensa envía la bola afuera. Llega ahora el equipo de Colón para quedarse con el esférico de momento. No pudo hacer la retención del esférico en primera instancia. El balón va afuera. Va a venir un saque de banda a favor del equipo de Colón que ya juega atrás del fútbol. Tiene el balón. Trataba de hacer un disparo. La bola se pasea como Pedro por su casa. Nadie hace contacto con el esférico. Va a venir ahora un saque de puerta a favor del equipo de Udelas. Juega ahora el equipo de Udelas. El balón lo tiene el portero. Juega en corto. La salida de Udelas ante la presión del equipo de Colón. Sigue ahora. fútbol atrás para armar la salida del equipo de Udelas. Toca en los espacios libre. Viene ahora. Se quita la marca. Levanta la mirada. Vamos a ver. Filtra el balón. Hace taquito. ¡Ay, disparo! ¡Gol! Bonita la jugada. Bonito el toque. Y la definición espectacular del jugador que porta la camiseta número 7 por el equipo de Udelas. Gionaldo. Clase de definición. Ahora Udelas tiene 1. Colón 0. ¡Ahí se queda la salida! ¡Qué bonita la jugada! Cómo se agrupaba el equipo de Udelas. El toque, toque, tuya, mía, te la presto. Ahí está la definición espectacular. Udelas 1 Colón 0. Arriba el fútbol ahora para el equipo de Udelas. Se toma su tiempo para jugar el portero de Udelas arriba del fútbol. Cabeza su defensivo ahora por el equipo de Colón. Recupera al equipo de Udelas. Juega en corto. la bola se escapa por la línea final. Va a venir un saque de puerta a favor del equipo de Colón. Va a jugar ahora el equipo colonense. Trazo largo. La recepción. Juega en corto ahora. El 1-2. Bien la jugada. Vamos a ver. Entra el área. Ya no logra hacer un disparo. Llegaba a tiempo la línea defensiva del equipo de Udelas para enviar el balón en el fondo de la línea para que venga ahora un tiro de esquina a favor del equipo de Colón. ya se prepara para jugar fútbol arriba cabezazo defensivo enviando la bola afuera nuevamente el cabezazo y hacia el área pero había un pitazo del árbitro indicando entonces falta a favor del equipo de Udelas. Juega en corto ahora el equipo de Udelas saliendo jugando tuya mía te la presto ahí estaba la línea defensiva del equipo de Colón que llegaba para presionar pero sale librado entonces ahora el equipo de Udelas quedándose con el esférico de momento pero el equipo de Colón ejerce presión roba el esférico ahora la bola está saliendo por la línea lateral tiene un saque de banda para el equipo colunense que ya pone en circulación el esférico sale jugando ahora el equipo colunense levanta la mirada bien en el centro bonita la recepción de Pechito hay un disparo recupera ahora el equipo de Colón la bola se va a escapar por la línea lateral viene un saque de banda a favor del equipo colunense ya pone el esférico en circulación recupera ahora el equipo de Udelas jugó por arriba juega atrás el equipo de Colón no se complica con el arquero de primera intención este que sale jugando roba el esférico ahora el equipo de Udelas la recepción pero pitazo del árbitro entonces indicando la falta a favor del equipo de Udelas con el pitazo del árbitro entonces vamos a reanudar las acciones de este primer tiempo adelante en el marcador se encuentra el equipo de Udelas bonita la jugada con la ejecución del que porta la camiseta número 7 en su dorsal Gonaldo llegaba para entrar como Pedro por su casa y enviar la bola al fondo ahí está jugando ahora Udelas pase cabezazo pero estaba pendiente la jugada en esta ocasión el portero del equipo de Colón que ya sale jugando al mejor estilo de boliche juega ahora el equipo colunense a recepción del esférico la bola se escapa trataba de hacer un giro sobre su propio eje el jugador de la provincia de Colón la bola se escapa por la línea lateral ya pone en circulación ahora el equipo de Udelas cambio de banda levanta la mirada juega en corto la presión del equipo colunense adelante ahora el equipo de Udelas filtra el balón la va a correr llega para enviar el centro mejor el cabezazo defensivo falta en esta ocasión no lo perdona el árbitro estaba cerca de la jugada vio la intención del que porta la camiseta número 5 pinte los señores y señores tarjeta amarilla para el jugador de la provincia de Colón que porta la camiseta número 5 en su dorsal el jugador José General entonces la primera tarjeta amarilla del partido vamos a ver qué pasa en esta jugada puede ser una jugada interesante que nos puede regalar ahora el equipo de Udelas estas son de las jugadas prácticamente que se pueden practicar en la semana va el disparo por arriba del travesaño el balón no cogió la comba necesaria para bajar entonces va a venir ahora un saque de puerta a favor del equipo de la provincia de Colón sale jugando en corto pierde el esférico recupera ahora la provincia de Colón juega en corto levanta la mirada tratando de ampliar la banda la bola se va a escapar por la línea lateral viene un saque de banda a favor del equipo de Colón abre cancha ahora el equipo colonense viene levantando la mirada va a enviar un trazo largo mejor ahora la línea defensiva del equipo de Udelas pierde el esférico la bola se escapa por la línea final va a venir ahora un tiro a favor del equipo colonense ahí está el cobro balón suelto cabezazo la bola se escapa con la línea final va a venir un saque de puerta a favor a favor del equipo de Udelas juega en corto ahora Udelas recepciona de Pechito ahora el equipo de Colón para quedarse con el esférico levanta la mirada fútbol arriba balón suelto lo va a correr ahora el equipo de Udelas llega para quedarse con el control del mismo fútbol fútbol al medio balón suelto recupera ahora el equipo de Colón está adelantado sale jugando ahora el equipo de Colón al pitazo del árbitro hay un jugador tendido en el terreno del juego va entrando ingresando entonces la parte médica del partido entonces para atender al jugador de la provincia de Colón el equipo aIGHT min 1 min inc y 1 30 6 Gracias. Bueno, al parecer el jugador del equipo de Colón está siendo escoltado por sus compañeros. Va a haber modificación, ya anuncian el cambio, va a salir con la camiseta número 9 por el onceno del equipo de Colón y va a ingresar entonces el jugador con la camiseta número 19. Sale del partido entonces Alfredo Wallace y ingresa al partido Charles Bustamante. Juega ahora en corto el equipo de Udelas en la salida. Triangula, se equivoca en el pase. Vamos a ver qué pasa en esta jugada. Roba el esférico ahora el equipo de Udelas. No se complica en defensa, envía la bola larga, pero la recuperación rápidamente del equipo de Colón. La bola se escapa por la línea lateral. Va a venir ahora un saque de banda a favor del equipo de Colón. Ya juega rápidamente, señores y señores. El equipo de Colón tiene el balón en sus piernas. A Epitazo, el árbitro entonces indicando falta a favor del equipo colomense, va a venir el cobro a ras de piso para el equipo de Colón. Ya se prepara para jugar. Ahí está el pitazo del árbitro. Fútbol arriba, balón suelto en el área. Vamos a ver qué pasa. Sigue la presión del equipo colomense. No logra sacar del área el balón. Con el equipo de Udelas, la bola se escapa. Hay un jugador de Udelas que está en mala posición ahí. Lo corregimos, era un jugador de la provincia de Colón. Ya se reincorpora. Ya se prepara para jugar entonces. Viene el fútbol arriba. Para el equipo de Udelas. La recuperación ahora del equipo colomense. Epitazo del árbitro. Epitazo del árbitro. Va a jugar entonces el equipo de Colón. ¡Viene el fútbol arriba! Ya se prepara para jugar entonces. Ahí está Epitazo del árbitro. Fútbol arriba. La labor defensiva del equipo de Udelas. Está solo. En el área hay un disparo. Pero antes estaba el balderín. Indicando. Usted no la cante, no la grite, no la festeque. Usted estaba en posición ilegal. Va a salir jugando ahora. Ahora el portero de la Universidad de Udelas. Cabezazo arriba. Mejor la labor defensiva del equipo de Colón. Recepciona. Juega atrás entonces ahora el equipo de Colón. Juega en corto. Levanta la mirada. ¡Ay! Un trazo largo. Creo que tenía para más. Creo que tenía para más este jugador. Había recepcionado el esférico. Pensó que estaba con la presión del equipo, de la línea defensiva del equipo de Udelas. Más, sin embargo, estaba solo. Se apresuró en el momento de disparar. Ahí está el pitazo del árbitro entonces. Indicando. Venga, señor. Ponga a rodar la consentida. Fútbol arriba. Cabezazo defensivo. Recepciona ahora el equipo de Colón. Filtran balón, pero mejor ahí está la defensa del equipo de Udelas, que envía la bola afuera para que venga un saque de banda. Ya juega. En corto. Bien el centro. Pasado. Ahí está entonces la recuperación del equipo de Colón. Ante la marca de los jugadores de Udelas. Fútbol arriba. Recepciona. Toca. De taquito, pero mejor. Ahora la línea defensiva del equipo de Udelas, que sale jugando. De primera intención. Pasa adelante. Vamos a ver qué pasa en esta jugada. Se quita la marca del portero. Vamos a ver qué pasa. Está en el área, pero mejor. Está el banderín levantado. De juez de línea, indicando. Está en posición ilegal. Ya sale jugando ahora el equipo de la provincia de Colón. Levanta la mirada. Indica entonces. Venga, señor. Ahora la cancha. Llega la presión del equipo ahora de Udelas. Udelas. Adelante. El equipo de Colón. Pone la bola arriba en circulación. Balón de detenido. Hay piedrazo del árbitro. Ya sale jugando ahora el equipo de Colón. Filtran balón. Fuera de lugar. Va a jugar ahora el equipo de Udelas. Fútbol arriba. La tiene ahora el portero del equipo de Colón. Que juega en corto. Sale ahora el equipo colónense. Abre banda. Levanta la mirada. Juega en corto atrás para reocupar el equipo. Juega ahora el equipo de Colón. Mejor la recuperación de Udelas. La bola va a ir a un saque de banda. Tiene el balón ahora el equipo de Colón. Arriba el fútbol. Balón dividido. La bola se va a escapar por la línea lateral. Va a venir ahora un saque de banda para el equipo colónense. Este que juega rápidamente. Fútbol arriba. La recuperación ahora de Udelas. Sigue el fútbol en la presión. Roba el esférico ahora el equipo colónense. Va. Levanta la mirada. Revienta con todo. Pero antes ahí está el pitazo del árbitro. Indicando. Venga, hay falta. A favor del equipo de Colón. Colón. Bien. Y vamos a ver qué pasa en esta jugada. Balón detenido. Frente al esférico está el jugador que porta la camiseta número 16 por el equipo de Colón. Vamos a ver qué pasa en esta jugada. El portero del equipo de Udelas está hablando con la línea defensiva. Ya se prepara. Jugada de laboratorio. Viene el disparo. Y con esta jugada, señoras y señores, el árbitro dice, no más. Pausa y volvemos. Así culmina este primer tiempo. ¡Suscríbete al canal! 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 Ahora el equipo de Colón, jugó para arriba, vamos a ver quién llega a tiempo, a la cinta, el jugador, pero la bola va a salir, va a venir el tiro de esquina a favor del equipo colónense. Arriba el fútbol, tiro de esquina nuevamente para el equipo de Colón, que ahora presiona, con todo y en serio, arriba el fútbol, cabezazo, la bola sale, por la línea final viene ahora, saque de puerta a favor del equipo Dudelas, está arriba en el marcador, un gol por cero, ya sale tocando ahora, el equipo Dudelas, juega en corto, sigue en control de un espérico. Ya se prepara para jugar entonces, el equipo Dudelas, adelanta el fútbol, no se complica en defensa, la bola va a salir de este reto de juego, va a venir un saque de banda a favor del equipo Dudelas. Ese saque de banda llega gracias a los amigos de Power Horse, la única energía imparable que necesita, Power Horse, fútbol arriba, para el equipo Dudelas. Recupera ahora el jugador con la camiseta número 4 para el equipo Dudelas, levanta la mirada, haz un paso, trazo largo, va a venir el centro, a ras de piso, ahí está la labor defensiva del equipo de Colón. Recupera ahora Dudelas, pero ahí estaba el árbitro, indicando la falta a favor del equipo de Colón. Juega ahora, juega ahora, a la banda, fútbol al medio, levanta la mirada, adelante, falta. Falta cometida por el jugador que porta la camiseta número 4 del equipo Dudelas, el árbitro más cerca de la jugada, pinta la vuelta, va a venir el cobro ahora del equipo de Colón. Arriba a tu junto, cabeza a su atención, el balón con la ruta, el balón con la ruta, rama del piso para el equipo de Colón, trataba de meter a la de las tres líneas, recupera nuevamente ahora. Un con la atrás, levanta la mirada, zapata, se prepararon desde muy lejos, para ver si podía ganar al cortero. ok 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 ¡Suscríbete! 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 Balón se mantiene vivo Dan entonces la posición ahora el equipo de Udelas Va a venir el saque de banda Juega ahora el equipo de Udelas La mantiene viva Va a salir ahora el equipo de Udelas Va a salir ahora el equipo de Udelas Trataba de dar un cambio de banda Roba ese Echwí aquí ha ahora el equipo de Udral Que sale educando en corto Levantamos en las tentaciones No vamos a romper el precio Lamentale para reat차arse Si lo amable El balón la rueda va a salir O sea La mantiene viva La mantiene viva Vamos a ver si tienes que va a salir Venga sin sentido Venga en corto ¡Suscríbete al canal! 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 Se tomó todo el tiempo del mundo para hacer esta ejecución. Ahora Udelas tiene uno, Colón tiene uno. Juega en corto ahora. El equipo de Colón. Llega a la marca. El equipo de Udelas. Uno a uno. El partido se coloca ahora. Estamos en las acciones de este segundo tiempo. ¡Dale! Llega para robar el balón ahora el equipo de Udelas. Cerrando la salida del equipo de Udelas. El árbitro está indicando. Venga, señor, saque de banda a favor del equipo de Udelas. Fuego por arriba, balón dividido. Ahí pitazo el árbitro, falta. Falta un ataque del equipo, entonces, Colón. El equipo de Udelas va a venir a la posición para el equipo de Udelas. ¡Venga! Clase de joyita, de anotación que nos ha regalado este jugador. Cabezazo. Roba el esférico ahora. El equipo de Udelas. Sale con todo. El equipo de Colón. El pitazo del árbitro. Le comete la falta. Va a venir tarjeta amarilla para el capitán. El jugador que porta la camiseta número 24. Yo le cuento, yo le comento. Tenía doble amarilla, entonces, señor. Vaya el camerino, vaya la ducha. Doble amarilla para el jugador que porta la camiseta número 24. Por el equipo de Udelas. Francisco. Doble tarjeta amarilla. Va a salir del partido el jugador que portaba la banda de capitán para el equipo de Udelas. Ya se prepara para salir jugando ahora el equipo colombiense. Levanta la mirada. Va a enviar la bola al área para que se forme el baile. Ahí está el cabezazo defensivo. Trataba de hacer un disparo muy lejos de la realidad. Va a venir ahora un saque de puerta a favor del equipo de Udelas. Va a jugar, entonces, el equipo de Udelas. Saque de puerta. Fútbol arriba. Arriba, cabezazo. Viene ahora el equipo de Udelas. Hay pitazo del árbitro indicando, entonces, la falta a favor del equipo de Udelas. Partido se va a colocar ahora de aquí en adelante. Interesantísimo. El árbitro está indicando, señor, usted va a jugar cuando escuche el pitazo. Viene la jugada. Fútbol arriba. Al centro. El control del arquero. Rápidamente sale jugando. Recepción ahora el equipo colombiense. Levanta la mirada. Trata de abrir banda. La recuperación de momento ahora del equipo de Udelas. Llega. La doble marca ahora del equipo colombiense. Sigue con el control ahora el equipo de Udelas. Fútbol arriba. El pitazo del árbitro. Va a haber cartulina amarilla para el jugador que porta la camiseta número 15 por el equipo de Colón. Yo le comento quién es. Cartulina amarilla para Amir Riquelme. Uno a uno el encuentro. Ya se prepara para jugar. Fútbol arriba. Cabezazo defensivo. En doble tiempo. Ahora el equipo colombiense envía la bola fuera de su área. Viene ahora la presión. Hay falta cometida entonces por el equipo de Udelas. Falta en ataque. Va a venir la posición ahora para el equipo de Colón. El árbitro está verificando su cronómetro, señoras y señores. Con el pitazo del árbitro central. Culmina el encuentro. A primera hora en el primer tiempo. El jugador con la camiseta número 7 por el equipo de Udelas. Sabría.